Y si hablamos de poetas románticos, inexorablemente hablamos de Pablo Neruda, como uno de los tantos. Él escribió, ustedes saben, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Para hoy yo elegí el poema número 18. Aquí te amo. En los oscuros pinos se desenreda el viento. Fosforece la luna sobre las aguas errantes. Andan días iguales persiguiéndose. Se desciñe la niebla en danzantes figuras. Una gaviota de plata se descuelga del ocaso. A veces una vela, altas, altas estrellas. O la cruz negra de un barco, solo. A veces amanezco y hasta mi alma está húmeda. Suena, resuena el mar lejano. Este es un puerto. Aquí te amo. Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte. Te estoy amando aún entre estas frías cosas. A veces van mis besos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde no llegan. Ya me veo olvidado como estas viejas anclas. Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde. Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante. Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos. Pero la noche llega y comienza a cantarme. La luna hace girar su rodaje de sueño. Me miran con tus ojos las estrellas más grandes. Y como yo te amo, los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con tus hojas de alambre. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme, burlona. Sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera. Seré tu querido verde y serás sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada a sabache hacia el final. Quiero ser también dueño del cielo y un pilar. Pero es preciso que me enseñes a volar. El station no sabe lo quTheyas como me son que te me caen. ¿Dónde te sufrir di seman sobre nuestro amor? Y que mate en mi interior No quiero tener más noches frías Ni poder tan solo en sueños Despertarme junto a vos Que tengamos alrededor nuestro Quien ver en nuestros nombres Y mucha sombra por dar Y cuando vayamos a la tierra Únete conmigo en savia Así haremos sombra igual Y que no te vayas un febrero Detrás de aquella bandada A sabache hacia el final Quiero ser también dueño del cielo Y un pinar Pero es preciso Que me enseñes a volar Quiero ser también dueño del cielo Y un pinar Pero es preciso Que me enseñes a volar Que me enseñes a volar ¡Gracias! ¡Gracias!